Hola, buen día. Estamos en el día 11 hoy. Día 11 de 20 días de 20 danzas de 20 minutos. Y como mi voz está muy tomada, voy a hablar un poco, no mucho hoy. Entonces empecemos de nuevo encontrando directamente un lugar en el piso. De nuevo dejando que la atención llegue poco a poco al cuerpo. No sé si notarán que no pasa así de una vez, sino tomamos una cuantas respiraciones hasta que realmente sentimos que la atención está en el cuerpo. Y que podemos estar por algunos segundos realmente sintiendo el cuerpo. Y por ahí se cuela la mente pensante. Empiezan a aparecer pensamientos. Tal vez de si lo estoy haciendo bien, si... ¡Ay, mira cómo estoy sintiendo el cuerpo! Toda clase de pensamientos. Entonces, para entrenar nuestra atención a que se quede con el cuerpo, que la mente y el cuerpo estén sincronizados, cada vez que aparecen los pensamientos. Cada vez que aparecen los pensamientos, no hay problema. Solamente cuando nos damos cuenta, ya estamos de vuelta y continuamos dejando que la atención se interese por el cuerpo. que cuenta con el cuerpo. Ok. Notamos de nuevo como alternamos entre quietud y movimientos. Les aviso a la mitad de la danza. Y al final van a escuchar un go. Ok. Gracias. 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 La mitad de la danza ya ha pasado. Continuamos con el resto de la danza, poniendo la atención en la sensación del cuerpo y dándonos cuenta cuando la mente se va a pensar, inmediatamente que nos damos cuenta volvemos y la atención se queda momento a momento con la sensación del cuerpo. Gracias. 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 Vamos llegando al final de la danza de hoy. como siempre encontramos un lugar una postura en la en la que termina la danza cuando la encontramos sentimos la sensación de 360 grados de expansión de esta tensión especialmente el espacio detrás muchas gracias para el haiku de hoy podemos hacer fría si quieres una y una perdón de nuevo desde la oscuridad desde la oscuridad desde la oscuridad los movimientos nos movemos a la mañana desde la oscuridad nos movemos a la mañana y escuchamos al cual y escuchamos al cual gracias desde la oscuridad nos movemos a la mañana y escuchamos al cual nos vemos mañana chao que tengan un buen día gracias a todos gracias a todos nos vemos en el próximo video